Música Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal de mecánica y jardinería En la ocasión de hoy os vamos a presentar un tabaquito que próximamente tendremos en los estancos Hayes Pumpkin Pleasure Bien, Pumpkin Pleasure Como su propio nombre indica, un placer de calabaza Pumpkin Pleasure es un sabor que viene a ser pastel de calabaza Y como podemos observar, nada más abrir la lata Pegamos una pequeña olfateada Y nos invade una sensación canelosa Con matices así muy... de la repostería americana Incluso de algún dulce navideño Y Pumpkin Pleasure es un sabor bastante complejo y muy conseguido, la verdad Me parece muy curioso Eso simplemente analizando el olor Bueno, hoy vamos a fumar en una OG Predator Es una cazoleta que me han recomendado muchísimo Y por fin tengo una He esperado a encontrar una perfecta Venía a perfecta acabada En concreto Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el puente No llegue a traspasar el borde de la cazoleta Y venía a perfecta acabada El color era justo el que quería Y ya la tenemos Así que vamos a fumar Bueno, bueno, bueno Pumpkin Pleasure Pumpkin Pleasure, como ya he dicho al principio Es un auténtico placer de calabaza Es el clásico pastel de calabaza estadounidense Y bueno Los matices que se le sacan a este sabor Es una canela predominante Y luego tiene ese regusto Para que me entendáis Es una calabaza que no es la típica de Yo que sé, de la crema de calabaza O de la propia El propio vegetal Es un sabor A pastel Es un sabor muy interesante No sé Es como abollería Sí, como abollería Es un sabor muy redondo Y que invita a ser fumado Simplemente con eso Con abrir la lata y olerlo Dices, quiero fumarlo ya Bueno, lo voy a dejar por aquí Para dejarlo Pumpkin Pleasure Es uno de los sabores top de la marca Sin duda Hay muchos sabores que merecen la pena De hecho es que Elegir un sabor de Haze Que tal Entre todos los que tienen Es muy complicado Porque tiene sabores muy buenos Entonces, bueno Podría deciros que Pumpkin Pleasure Es un sabor de los que tenéis que probar Sí o sí Y que, bueno Como ya sabéis Próximamente lo tendremos en los estancos No sabemos si va a entrar este sabor En la primera tanda de 10 sabores Pero bueno Os lo digo Cuando entre No dudéis en comprarlo Porque es pura ambrosía Pura ambrosía No entendéis ambrosía como ambrosía de Pumadre Es ambrosía de De esa maravilla De ese sabor De ese Pumpkin Pleasure Simplemente Pumpkin Pleasure Así que nada más No me enrollo más Simplemente Recomendaros este sabor Haze tiene sabores muy buenos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Qué os parece?